Confusión y alarma entre vecinos del rumbo causó el hallazgo de una joven, con un golpe en la frente, en un parque de alta brisa. Una muchacha en complejo estado de abriedad fue encontrada tirada en la zona de áreas verdes del parque de alta brisa. La joven de unos 20 años de edad, había asistido a una fiesta en un bar del rumbo, según sus primeras y confusas declaraciones. Un golpe en la frente paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron a la joven, y reportaron que tiene un golpe en la frente, producto de una caída, trasladada por una patrulla de la SSP al edificio de la corporación para que rinda su declaración. Se desconoce cómo llegó al lugar donde fue encontrada, y si sufrió algún tipo de ataque, no cuenta con identificación, ni ningún objeto de valor. El hecho causó revuelo entre numerosas personas que acostumbran realizar actividades deportivas en el centro recreativo. Guión, por David Chan Camal. Te puede interesar, hay a una mujer abandonada en un lote banal. Guión, por David Chan Camal.